primero de enero maría madre de dios santa solemnidad litúrgica es el mejor de los comienzos posibles para el santoral abrir el año con la solemnidad de la maternidad divina de maría es el mejor principio como es también el mejor colofón ella está a la cabeza de todos los santos es la mayor la llena de gracia por la bondad sabiduría amor y poder de dios ella es el cummelén de toda posible fidelidad a dios amor humano en plenitud no extraña el calificativo superlativo de santísima del pueblo entero cristiano y es que no hay en la lengua mayor potencia de expresión madre de dios y también nuestra y siempre atendida su oración los evangelios hablan de ella una quincena de veces depende del cómputo que se haga dentro de un mismo pasaje señalando una vez o más ya en la etapa de la vida pública de jesús maría aparece siguiendo los movimientos de su hijo con frecuencia en cana saca el primer milagro en el calvario al llegar la hora impresionante de la redención por medio del cruentísimo sufrimiento está presente junto a la cruz donde padece se entrega y muere el universal salvador que es su hijo y su dios finalmente está con sus nuevos hijos que estuvieron presentes en la ascensión en el piso de arriba donde se hizo presente el espíritu santo enviado el paráclito prometido en la fiesta de pentecostés con la lógica desprendida del evangelio y avalada por la tradición vivió luego con juan el discípulo más joven hasta que murió o no murió en efeso o en jerusalén y pasó al cielo de modo perfecto definitivo y cabal por el querer justo de dios que quiso glorificarla dio a su hijo lo que cualquier madre da el cuerpo que en su caso era por concepción milagrosa y virginal el alma humana espiritual e inmortal la crea y da dios en cada concepción para que el hombre engendrado sea distinto y más que el animal la divinidad lógico no nace por su eternidad María es madre amor servicio fidelidad alegría santidad pureza la madre de dios contempla en sus brazos la belleza la bondad la verdad con gozoso asombro y en la certeza del impenetrable misterio apóstoles de su amor oh ella eso lo agrega